Bueno, esto está grabando ya, Joan. Vamos allá. ¿Se graban las voces también? Sí. Entonces, no puedo decir pedo teta. ¡Ah, lo dijiste! O pedo recta. ¿Lo dijiste, güey? Lo dijiste. Ah, no sé, tío. En serio. El castigador, ¿eh, chavales? El terror de los supervivientes. Con su main. Con su main. Si no lleva su main, no puede hacer. La de la culpa no está por hacer ya el crash. Es el castigador. Se queda a la mitad. En vez del castigador es el castigador. Y si repara, si no te ve, pues, oye, pues, claro, culpa tuya, porque, claro, es que no se ha hecho, ¿sabes? ¿Qué asesinos será? No sé. ¿Qué agacillas se me está dando? Bueno, pues, pues, ya lo puedo. ¿Será Oscar Mayer? No, pirámide. Pues que trabajen su pirámide. Su cabeza piramidable. La caja de herramientas se gasta súper rápido. No. ¿Has suena a tal treta el arbonero? No. Es cuando levanta la pala. ¿Ves? Suena, suena, no sé por qué suena como un tiro, pero no... Sí, es que es eso. Un poco raro. Yo estoy a punto de hacerle uno. Sí, yo estoy haciendo un caer a dalt de una casa. El que pasa es que, claro, como que va anant y venint, exactament no sé quan. Ah, no, vale, está a l'altra banda. Vale. Pugiate aquí. Sortint d'aquesta casa, hi ha un al costat? Pugiate allá. Pugiate las escalas a ma dreta. ¿En una casita? Una casa, casa gran, de dos plantes. Y la ha deixado, eh. Lo dejo por imposible, ya. Y demasiado esfuerzo. Hombre, es que al combi le hauria de estar fent un. Y no te has fet ni a aquest. Vale, haurem de fer de l'altra banda, eh. Bueno, podem continuar pa'l camineta aquest. Uy, merda. Merda. Te ha visto, no? No, el caminancho a me las cosas, tío. ¿Qué pasa? Tiene una historia rara con frances, tío. No lo quiere ni ver, tío. No sé, tío. Vamos a echar a l'altra banda. Está ahí. Peleando por... Estaría súper bien que fuera otra vez el castigador, tío. ¿Eh? Merda, merda, merda. Puto tono. ¿Y qué pasó, brother? No, es que no es mi mail. Es que moleríamos el gafos al mateix, ¿sabes? Y es del palo de... Hostias, tampoco te he visto, Kate. Por qué será, ¿sabes? ¿Dónde está, que toma, tío? Yo qué sé, está por fuera, tío. No sé. Yo estoy para que ya he hecho bastante grabados, ¿sabes? Me gustaría poder... Está por aquí abajo, tío. A la casa central, a l'altra banda del carrer. Onde hemos hecho el de Xonsis. No sé, es que se la están haciendo, el té. Oh, al frente. Sí, nada. Uh, bate aquí. La borra ha rescatado. Hola. Te he quedado un poco lejos, tío. La borra ha rescatado, ¿o no? Está campeando un poquillo, pero bueno. Nada grave, ¿no? ¿Qué dice? Estás en el descuelgue, tu muchacha. Déjeme que te cure. Llevo botiquín, soy socorristas. Esta la tengo curada, ya. ¡Ay! Te voy a empapar con el cabrón, ¿sabes? ¡Mierda! Ah, va por ella, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no puedo saber red a mí, tío. Bueno, pues, no sé. ¡Por red, tío! Me pongo a hacer generador. Me cerraron a una puerta. Como tenga noes, tío. Vamos a flipar. Palabra de Dios. Me va a acabar la otra puerta, tío. Este no será pro, ¿no? Yo, ho he intentat. Pabre, tío. Esto está. Lo sabía, que tenía no es. Y hemos de buscar, ¿no? Y lo dejo a la puerta. ¿La mata? Sí. ¿Puedes marchar, ya, Marc? Necesito el logro, tío. Sí, sí. Lárgate. Lárgate, hijo de puta. Que sea el castigador, por favor. ¿Eh? Que sea el castigador. Castigador. No es, ¿no? No. Vamos.